Vamos a ver con estos coches, puede saltar 10 contenedores a toda velocidad al Ambo Le faltaron 3 nada más, el Audi, bueno el Audi, saltó bastante bien Oh, super fino, 10 de 10 amigo, eh, perfecto Ferrari, bueno, saltó bastante mal Ay, o sea, se notó al principio, 6 de 10, el Touch Ojo, está facerísimo este, lo mismo que el Ferrari 4 de 10, el peorcito por ahora, BMW Escuchen ese motor, papá Bueno, oh, saltó perfecto, se rompió un poco Ojo el R34, bueno, bastante fuerte, también pasa Ok, quédense like chicos para más videos hacia el Corvette Sí, no, no, le faltó uno Porsche, estamos viendo un montón de marcas, ¿con cuál saltarían ustedes? Me dejan los comentarios, le faltaron 2 nada más Bueno, bien, dentro de todo, no, se fue para el costado 7 de 10 Mercedes, ojito al Mercedes Pasa perfecto, sí Facero Ah, no, 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 no. ¡Oh! Trungpa